Hay muchas bestias, no es como ahora, para trabajar la tierra se trabajaba todo con bestias, no había maquinaria, pero eso hace muchos años, ya empezaron la maquinaria y ya se terminaron las bestias pato. Mira, nos levantábamos a las 4 de la mañana, yo era el más joven, se pasaban 7 taulas de alfalfa, entre 14 y 14 tíos, para las 8 y media cuando pintaban los pitos de Barceló, está el Segar, para irnos a acabar el rastrojo de panizo rojo. Y los hijos, o nosotros, pues no nos gustaba la tierra, nos gustaba más irnos a estudiar, porque de alguna forma ya habíamos visto lo que tenían los padres, que era mucho trabajo de sol a sol, y sí se mantenía la familia, pero como eran pequeños terrenos, pues también tenía que estar el padre de familia trabajando aparte, para poder mantener a esa familia. Fue muy bonito, y era muy bonito recordarlo, pero claro, que no vuelvas, porque era mucho trabajo, pero era así. La teoría del agricultor, de los hombres de la huerta, y yo recuerdo de estar alrededor de mi padre y de vecinos de mi padre, que trabajaban en mi casa, porque llevábamos finca regular, y los otros eran de los que llevaban muy poquita tierra y trabajaban en mi casa, y yo me acuerdo comentarios, comentarios de los padres de vecinos míos, cuando le decían a mi padre, Ángel, yo voy a ver si mi hijo estudia, porque no quiero que mañana tengan que trabajar. De eso me acuerdo, porque decía, no quiero que trabaje. ¡Gracias!